Música Hoy día estamos concurriendo a un día histórico, un día en que gana la gente, un día en que en definitiva vamos a cerrar la transición política en Chile, y un día de la idea de optimismo, de cambio profundo. Yo estoy convencido de que hoy día, hoy día la gente se ha pronunciado, hoy día se va a pronunciar por el cambio, Chile no va a volver a ser el mismo después de hoy. Así que con ánimo, con entusiasmo, con ganas, hemos concurrido a un día realmente histórico y hacemos llamados a la historia que concurran temprano a las urnas, y un día tranquilo, de celebración, de ánimo, de fuerza y mucho entusiasmo. Chile hoy día cambió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.